Tu no creciste es donde yo crecí Tu no viviste lo que yo viví Hubo problemas quien estuvo aquí Solo yo sé así que calla ojo a mi Tu no creciste es donde yo crecí Tu no viviste lo que yo viví Hubo problemas quien estuvo aquí Solo yo sé así que calla ojo a mi Yo sé quien es quien y a mis perros los tengo contados Vamos en el mismo tren firme para todos lados Quiero que mi gente esté bien por ello nos esforzamos En mi mesa solo van a comer Los que mala conmigo la pasaron Desde abajo y sin atajo Perreándole desde chico Sudor y lágrimas Ha costado todo a pala y pico Lo poco que tenemos No es por suerte ni fue gratis mijo Como todo pobre pensando en como volverme rico Nunca tuvimos nada Mi mano tuvo miedo Para salir de casa a talonear el dinero Me toca soy primero Me toca soy primero Vamos por el sendero Rifándonos el cuero Ya sabe la racita la familia va primero Ya sabe la racita la familia va primero Tu no creciste donde yo crecí Tu no viviste lo que yo viví Hubo problemas quien estuvo aquí Solo yo sé así que calla ojo a mi Tu no creciste donde yo crecí Tu no viviste lo que yo viví Hubo problemas quien estuvo aquí Solo yo sé así que calla ojo a mi ¿Quién cuando anduve abajo todo drogado? ¿Quién estuvo aquí cuando mi carnal estuvo encanado? Cuantas lágrimas mi madre ha derramado Por esta perra vida que nos ha tocado Más malas que buenas hemos pasado Solo nosotros sabemos Cuanto le batallamos Y como quiera nadie se rinde Aquí andamos Echándole vergasos a la vida No nos rajamos Nunca faltó el pan Y descalzo nunca anduve Le doy gracias a mamá y papá Que por ello siempre tuve Vida que se relata y se consume Como mi bacha a fuego lento Que buen fume Me despejo Me voy lejos En el vuelo me relajo De tantos golpes que le dio la vida Ya se curtió el muchacho Puro pa' de la perro Ya no hay retacho De rato yo los guacho Tu no creciste donde yo crecí Tu no viviste lo que yo viví Hubo problemas quien estuvo aquí Solo yo se así que calla ojo mi Tu no creciste donde yo crecí Tu no viviste lo que yo viví Hubo problemas quien estuvo aquí Solo yo se así que calla ojo mi Hello El Diego Lozano La 47 Haciendo ramp real Volumen 1 Gracias por ver el video.